Hola! Hola! ¿Quieres? A ver, siéntate en dos lados Para que tengas este... Mira, como no tienes miedo si el... La pista lo dan, lo, como se llama, lo está pegando No te dan Ven papi, ven, ven, ven. Ven para acá, ven para acá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, mamá, que se agarra. Mami, 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 mami. No puedes porque te puedes caer tú. No, no te saques, te vas a mojar. Ahí está, mami. Ay, ahí hay otro de estos. Si quieres que te vas a páser. Dale, dale, vamos El más grande la va a coger más, hija No, pero mejor que beben ojo Ahí hay otro para usted Ahí está ¿Desde acá? Adentro Ya Adentro Ah, supo poco se iba por ahí para abajo Andale ¿Está divertido o no? Sí Go back ¿Por poco lleva el barranco ese que está abajo? No, eso es pista, todo eso es pista Ahí ve con Jackie, mira, ahí va Jackie Vayan los dos perritos Toma, está grabando Oh, dale ¿Está grabando? Azu, con estilo, mírenla Con estilo ¿Está bien? Métela adentro Un poquito raro su estilo Un poquito raro su estilo Tanta práctica Ay no, la próxima, la próxima es buena Ya vamos a intentar Dale, ya estuvo bueno ¿Así era como se grababa aquí? Sí, sí Porque yo estaba con duda Como no te miraba Si tocas la pantalla Se ve lo que se graba Mira, tocas y se ve Oh, no wonder Yo estaba pensando ¿Va que la va?